¡Gloria a Dios! ¡Vámonos a Efesios capítulo 5, verso 1! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos son hijos de la luz? ¡Hijos de luz! Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, con gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor, todos los que somos luz aquí, con gloria al Señor, los sabios, los bendecidos, aquellos que vamos ahora a cantar y alabar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Yo no sé cuántos han podido estar en un estadio, un estadio o un lugar, un local bien grande, que haya mucha cantidad de personas, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted tiene que... Oh, los muchachos acaban de llegar de Night of Joy, gloria a Dios. Allí había tanto, me alegro que ya lo hayan pasado bien, pero ¿sabe qué? Cuando usted está en un lugar donde hay multitudes de personas, ¿qué se produce? Cuando alguien grita, todo el mundo grita. Cuando alguien aplaude, todo el mundo aplaude. Cuando alguien se alegra, los otros se alegran. La gente hace en las olas esas, yo no sé cuántas cosas, porque están emocionados, están eufóricos, están gozosos, contentos y alegres. Yo digo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo así? No importa, dice la palabra del Señor, donde estén dos o tres. Yo no necesito dos mil ni tres mil. Lo importante es nuestra actitud delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios, Dios puede alabanza. Gloria a Dios, cierra tus ojos y imagínate que estás del pie necesario delante de una multitud. ¡Aleluya! Y comienza a adorar a Dios y comienza a decir, oh Señor, te adoro, te alabo, te salto porque tú eres mi Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!